Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos en el camino de las dunas de Artola, ahí está el torreón y voy a cambiar la cámara para que veáis lo demás bueno chicos como estáis viendo ahí pone monumento natural, dunas de Artola, eso ve muy bien porque así como estáis viendo ahí hay un torreón y vamos a seguir por esta pasarela y estos son las dunas de Artola, bienvenidos bueno chicos como estáis viendo allá al fondo se ven montañas, supuestamente esto es economía, la montaña de esas que son de Mijas ¿no? no, no, yo digo la montaña de allí, la montaña de allí eso se ve en Marbella ah, eso es Marbella, es verdad que lo dices hoy en día bueno como estáis viendo todo lo de allí, la montaña es que creo que no se ve muy bien así que lo voy a mirar desde aquí que se ve un poquito por ahí eso son las, esta es la montaña de Marbella, supuestamente debe ser porque en dirección para allá está Mijas y para allá Marbella, creo que es obvio así que bueno vamos a seguir con el camino bueno y para aclarar todo, esto es la torre de los ladrones esta es un monumento natural y como estáis viendo está hecho con piedra y hay un poco de ladrillo con cemento y hay como pequeñas ventanitas que ahora estáis viendo por allí ahí y ahora vamos a seguir avanzando porque nos queda bastante para llegar a nuestro destino así que vamos a seguir y bueno chicos, desde allí abajo acabamos de, bueno estamos subiendo cada vez lo pendiente y aquí esto es la senda del litoral es decir, que en el vídeo anterior de paseando por la senda del litoral de la normalización de Doña Lola, donde estamos operados ahora mismo allá en Carahonda y hasta Cabo Pino, que es donde estamos ahora mismo y esta es la continuación de la pasarela ya sé que está un poco como que hay, que la de allí no se junta con esta de aquí pero eso es lo que tienen que hacer, es juntar las dos pasarelas para que se unan aunque es la misma senda del litoral lo que pasa es que tienen que estar unidas porque la gente cree que termina en Cabo Pino y no, y termina en Marbella o termina en Calio o donde sea y para el lado contrario nosotros creíamos que terminaba en Cala de Mijas y no, termina en Fungir bueno, supuestamente terminaría, creo que termina en Málaga, capital pero bueno, al caso, vamos a seguir por aquí como estáis viendo, aquí hay muchos pinos y además, como estáis viendo, lo tienen bastante muy bien cuidado y aquí pone, prohibida la circulación de vehículos a motor, no autorizado como estáis viendo, por aquí viene una pasarela, tenemos que ir por aquí como estáis viendo, lo bueno de aquí es que no tenían otra pasarela que es que tiene un señor banco y aquí tiene una papelera de madera muchísimas gracias a mi madre porque me ha dicho que aquí hay un nido de pájaros y ahora mismo, no sé si era el pájaro, pero hay un nido ahí como estáis viendo se oye chicharras, es decir, que hace mucho calor aunque aquí hace mucho fresquito, como estáis viendo, está bastante refrescando porque son por los pinos, ahí hace una solanera pero donde estamos ahora mismo, que lo han hecho muy bien es ponerlo por debajo de los pinos porque si la gente viene en calor, pues se asfixiaría bueno, como estáis viendo, aquí nos vamos a sentar un poquito y pues nada, ahora continuamos bueno, ya hemos terminado de descansar porque aquí no hay caminito porque aquí hay una valla pero ahí dice que pone prohibido el paso con perros sueltos dogs must be oldeaces que significa que tienen que ir con correa que no pueden ir perros sueltos porque lo que puede es que se pierdan y que les tendráis que decir adiós al perro así que si venís por aquí tenéis que, es recomendable bueno, es que está prohibido llevar los perros sueltos porque se pueden perder y no lo vas a encontrar porque hay un maranjar de pinos y de arbustos donde se pueden esconder y se pueden ir por muy lejos hasta incluso hasta Marbella bueno, aquí es un monumento natural pues ahí viene un monumento natural y vamos a seguir por aquí como estáis viendo hay una línea recta y ahora os voy a ir guiando y vamos a llevarnos a las dunas de Artola perdonadme chicos que si había dicho que esto todavía no eran las dunas de Artola sí que lo eran gracias al señor de Estos Economías lo he podido asegurar por completo bueno, pues vamos a seguir por aquí y como estáis viendo como no me he traído la GoPro pues el estabilizador de movimiento es una pena y se va a ver un poco como como suelto el móvil y hay movimientos extraños porque no tiene estabilizador de movimientos móviles pero bueno, no pasa nada no intentaré grabar lo mejor posible y sin perder calidad ni nada como estáis viendo hay papeleras por todas las partes hay bastantes bancos y que tengo que decir que esta pasarela me gusta un poco más que la de la otra que tendréis el vídeo abajo en la descripción del vídeo o en el comentario fijado para que veáis lo que viene siendo el vídeo donde hacía de la pasarela desde la urbanización de Doña Lola así en Calaonda hasta Cabo Pino pues ahora está en la continuación de Cabo Pino a la Duna de Artola así que, ¿qué os parece? esta pasarela termina en Marbella o más para allá de Marbella San Pedro de Alcántara, no sé pero supuestamente creo que termina en Marbella o en Estepona porque Cádiz no estoy muy seguro de que sea pero bueno, como estáis viendo esto es un paraíso natural de pinos es una leche, es una gozada y como estáis viendo podéis bajar aquí porque hay como una penguilla rampita que baja aquí aunque con esta solanera yo no sé si vosotros vais a bajar ahí porque con el sol que hace vamos, te calienta mucho mirad, ahí nos vamos a aproximar un momento corto el vídeo y ahora cuando vayamos allí sigo como estamos viendo ahora nos vamos a desviar del camino frontal que viene por aquí y tenemos que ir por aquí como estáis viendo el monumento natural Dunas de Artola ahí pone bienvenido a este monumento natural se encuentra en un espacio del litoral muy frágil y de singular valor ecológico donde se encontrarán formaciones geológicas de interés tiene una espectacular vista panorámica aunque vosotros no lo veáis pues yo os lo digo que no me importa bueno pues vamos a venirnos por aquí esto cada vez se pone más interesante la cosa porque yo nunca he venido aquí a las lunas de Artola y pues claro pues me hace mucha ilusión venir aquí y claro estoy todo nerviosa y encima que estoy grabando más todavía y a ver cómo queda el vídeo si queda bien si queda mal si es verdad uy pues creía que era bueno hay un pajar como estáis viendo aquí es que hay una pasada de pasarelas por aquí aquí hay una es que es senda del litoral por aquí hay otra es que hay un mazo de pasarelas otra por aquí es que hay un mogollón pero nos vamos a centrar en la pasarela donde tenemos que ir que es en dirección a las dunas de Artola que no nos desviemos porque aquí hay tantos caminos que pueden ir a todos los sitios pueden ir a Ronda yo que sé a otro sitio yo que sé pero esta es la que va a Marbella y que pasa por las dunas de Artola que es todo lo que estamos viendo por aquí como estáis viendo estas son las dunas y el mar para que los que no me crean que en el anterior vídeo dije que que hacía fresquito por la noche era porque las dunas de Artola que son esto genera bastante frescor y llega hasta Calamijas o Mijas Mijas Pueblo Mijas Costa por ahí y para que los que no me crean el árbol hace bastante viento a pesar del calor que hace por la noche refresca y como estáis viendo el calor se aguanta porque hay viento y eso es lo bueno porque si no hubiera viento aquí estuviéramos pasando un calor que te mueres si que no claro si no hay viento porque hace hace bastante calor mirad que pinos hay pedazos de montañas que hay ahí mirad o sea en su economía quita un momento porfa como estáis si esas son las montañas de Marbella no se ven muy bien pero se pasa más o menos la sombra si si creo que son de Marbella como estáis viendo esto es una gozada recomendable venir aquí si si venís por aquí por Fonjirola Mijas pues no os preocupéis porque en Fonjirola está la senda del litoral y podéis seguirla toda 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 entera hasta venir aquí es una pasada porque creo que yo a Málaga capitán y si venís de vacaciones a Fonjirola a Benalmádena a otro sitio a otro sitio que yo pues podéis venir aquí o a otro sitio para conocer también mejor el entorno en donde estáis pues bueno corto y ahora seguimos además que aquí hay un mogollón de bancos esto es lo que le doy los dos puntos extra por eso le doy un 10 si no estuvieran estos bancos le diera un 8 porque porque claro cuando tú la pasas en la que hay no te puedes sentar en ninguna parte las piernas y las rodillas bueno las rodillas y bueno las piernas están como están cansadas y ese es el punto bueno que le doy a los bancos porque hay bastante longitud hay muchos bastantes kilómetros y eso está muy muy bien es por aquí no ah por aquí abajo bueno corto y ahora seguimos bueno chicos ya estamos bajando al nivel del mar a la playa y pues me voy a dar un bañito porque hoy no me he bañado en todo el día en todo el día y pues nos hemos levantado como a las yo me he levantado a las 10 y pues hemos salido hemos desayunado y hemos salido y vamos a comer aquí porque ya es más o menos la hora de la comida este vídeo seguro que está subido por la tarde del día 21 de de agosto digo de julio pues nada ya estamos bajando ahí al nivel del mar y creo que ya me despido esto no es todo podéis investigar por más camino es decir podéis ir por allí podéis ir hasta Marbella o podéis ir a los sitios que vosotros queráis como estáis viendo aquí no hay tanta gente como allí en la la playa de Cabo Pino que hay mazo de gente y pues nada como estáis viendo esto es una playa nudista creo cuando la gente va desnuda no quiero enseñar nada de las partes censuradas del cuerpo porque no quiero así que creo que voy a ir cortando aquí el vídeo y hace bastante viento aquí o sea que cuando me voy a secar voy a pasar bastante calo como estáis viendo estas playas de Artola Cabo Pino prohibiciones prohibido animales prohibido arrojar basura prohibido paso de caballerías prohibido acampar servicios disponibles duchas públicas socorrismo agua potable hamacas ases públicos recogida selectiva vigilancia municipal chiringuitos recogida limpieza de residuos zonas recreativas y deportivas información estado de mar así que me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós pero antes de cortar voy a hacer una vista panorámica de las vistas que se ven aquí como estáis viendo allí al fondo está en la torre de los ladrones de donde hemos partido allí es Cabo Pino así que os dejo una panorámica y me despido adiós chis 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 k tid chis 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 Gracias por ver el video.